Música 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 Es lo que creemos de repente Que ocupamos los cantos con los hijos Que a la arena saltamos bien Que nos haga la vida Que nos pueda saltar Y a los niños que ni nos peguen La, la, la Y a los niños que ni nos peguen La, 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 la La, 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 la Vamos, baby! WOOOO! Y-WOOOO! . Esto se viene, Draco Para, compas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!